La Biblia Con las cuatro cuerdas, el Oso, Pucha, Bracaso Daniel Sánchez, guitarra La Bandería, el otro Gonzalo Bratero La Bandería Rodrigo Rosa, en primera guitarra Gonzalo Bratero La Bandería La Bandería La Bandería La Bandería La Bandería La Bandería ¡Gracias! ¡Gracias! Abro los ojos y te estás riendo Voy a preguntarte otra vez Cada día con tu misma porquería Buscando verte vacilidad Pasa por ti cuando mis instintos se ven Evalicando toda forma de ilusión Pasa por ti cuando mis instintos se ven Pasa por ti cuando mis instintos se ven Pasa por ti cuando mis instintos se ven Es mi rostro, ahora me río Y todo eso lo hace Y todo eso lo hace Y todo eso lo hace Pasa por ti cuando mis instintos se ven He llegado hasta aquí siguiendo algo en lo que creí Pasa por ti cuando mis instintos se ven Pasa por ti cuando mis instintos se ven Pasa por ti cuando mis instintos se ven Eso es la gente Un nuevo día que ilumina Pasa por ti cuando mis instintos se ven 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 ¡Gracias! 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 Hoy me diré casi movido En el amor lleve Dios en mi voz Cuando yo leo la extraño a esos cinco minutos Quienes que no lo que necesito para llegar hoy hasta aquí Si te ves al frente de mí Juntate desde aquí No me dejes pasar un rato Cuando yo leo la extraño a esos cinco minutos Quienes que no lo que necesito para llegar hoy hasta aquí No me dejes pasar un rato, no me dejes pasar Y lanzo a nadie más singular Te vas a hablar El único sentido es comunionar Cuarto de hora y cada hora Esos cinco minutos Quienes que no lo que necesito para llegar hoy hasta aquí ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, 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 ale, ale! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Bien! ¡¡¡Bien! ¡¡¡Bien!! ¡¡Gran de oso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esta santa se va del discutir! ¡Entre todos, todo lo que enterraste antes de vivir. Una flor que crezca y pueda brillar, en la que te apoyes para volverte a levantar. Como aguantar una luna llena, aferrado solo a la espera, buscando el equilibrio calma ajena. Como un poema en una hoja en un rincón, esperando sople viento en la habitación. Sin un filo, sin la cura, sin malo, sin poder abrir la puerta que daba el balcón. Ocultado, lados, cuestionado, todos parecen haber llegado, cierra los ojos, duerme sin pensar. La ignorancia cimienta esta calma, tiempo al tiempo y todo se desarma, y ahora que ya no puedes dormir. Te recuerdas, apagar la luz y cerrar la puerta, y así siempre tendrá. Como un tatuera. Te he oído, y así siempre tendrá. Te he oído, no te he oído, porque el mír're atleta, y así siempre tendrá. Te he oído, y así siempre tendrá. Amén. Amén. ¡Vamos! ¡Vamos! El reto del personal se puede saltar para la oficina. No, no, no. No, no. No, no. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dato! 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 ¿Dónde está? ¡Dato! 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 A ver si te mueven ahí vos! Fue unos meses a caseros y su estrazo román Viento de los vecinos que hoy suelen narrar La ceniza no caía de ese citarón Estaba en tus ojos, estaba en los tres Se ha sido una rana, ruida, tibia y aranana Se moría de ganas de matarla Una linda, la mitad de un flor real El más de lo que era que queda Viento de los vecinos que prometan y su nombre Y así fue el despelecimiento de abonos Las brindas, barro de los payasos, brindas La pina, la mitad de un flor real Y así fue el despelecimiento de abonos La pina, barro de los payasos, brindas El fin de heredosa se llenó fundas de regla Y un palacete por su alegría Rapiñaba contado a los montañeros Del maldito amor que está en su tierra Fue por la lluvia que realmente monté Que pusiera un fin a su aventura Hubo un final feliz para mi corazón Y un palacete por su alegría Y a dos veces no me apanece a besos, besos que van a ganar tu amor, besos que van a ganar tu amor, besos que van a ganar tu derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!